Silencio Alapitrimitri, ¿qué se ha empujado, Junior? Oye, ¿qué pasa? Mi hijo huele a rosas ¡Podridas! Ya caíse, Badulaquesa Oye, ya, dile al Junior que se apure, ¿ya? ¡Calmen! ¡Van a pasmar al bebé! Eh, compadre, hay que buscar otro árbol Sí, vamos Es que me pongo morado ya, ¿no? ¡Oiga, señores! Está prohibido miccionar en la vía pública Y tienen una multa de 250 soles cada uno Pero jefe, por favor, ¿quién está miccionando acá? Por favor, señor, no quiera confundirme Si los agarré con las manos en la masa Ay, ¿pero qué está pasando? A ver, este es un lugar libre Nosotros pagamos nuestros impuestos No pueden vivir en la vía pública Señor, por favor Los vecinos han denunciado una invasión Pero lo hemos perdido todo, no tenemos a dónde ir Ay, sí, pues, nosotros somos personas honradas No somos ningún delincuente A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, coque, qué bueno que llegaste ¿Veniste mucho seguro? No, no tantos Tienen que pagar una multa del 90% de la UIT Por invadir la vía pública ¿Qué? ¿Conseguiste algún cachorro? No, perdías el palito A ver, señor, ¿qué está pasando? ¿De qué vía pública está hablando si esto es un parque Y todos tenemos derecho a estar acá O no podemos hacer un picnic, claro Oye, no seas sinvergüenza Primero te atrapo orinando en el árbol ¿Y quieres hacerme caer que esto es un picnic? Mamá, terminé de hacer el dos Ay, ya voy, príncipe Voy a limpiar el divino potito de mi rey Bueno, señores, creo, creo, creo que tenemos que razonar Siempre razonar Este, ven, no tienen un cecidito por ahí Una china Una china Eh, mire, somos una familia que ha caído en desgracia Sí En lugar de chancarnos Deberían apoyarnos, por favor Claro Claro, mi querido Bozlasgir Escúchame, mirá Tenemos acá a un anciano Hay que ser conscientes Un niño que no tiene dónde hacer sus necesidades O sea, no es muy percioso Sí, sí, estamos intentando resurgir de las cenizas del que fuera a nuestro hogar Por favor No sé dónde ir, familia Por la ruta no he visto ningún lugar que podamos invadir No, no digas invadir hoy, que esa vaina suena feo No, tenemos que buscar un lugar donde volver a empezar Ay, 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 eso suena bonito Pero, ¿dónde podría ser, pues? Con fe, abuelo, con fe, ¿sí? Si el coqui se hace a un lado, podemos llamar al primo Henry González Y se viene al toque por la charo Ay, Pepe, por favor ¿Qué te voy a decir? Hay que tener fe ¡Por Dios! Deja de decir F, F, que me sale roncha Porque yo sí creí en el amor falso de doña Brancheca Yo sí creí cuando ella dijo que mi criatura de señor era como su nieto Y me regaló la porcha, papá Y luego chapoteaba con ella en punta sala, dos juntas como Pinky Pero nos engañó vilmente, charo Jugó con nuestros sentimientos, nos asusó Yo la odio La odio porque nos ha dejado sin casa, sin comida, sin ropa Y ahora nos salve como un otro apóstol Y yo la odio con mi corazón No, 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 calma No llores, mom Me pones triste Ay, criatura de Dios Yo no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de rabia Ay, perdonen A ver Aló Sí, Gilberto Joyazo Chipana, para servirle Que se lo ofrece Un abogado ¿Y para qué me llama un señor abogado? ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡La dejamos en el parque! ¡Mi moto! ¡La tenemos que regresar! ¡Sí, Diego! ¡La tenemos que regresar! ¡Familia! ¡Me ha llamado un abogado! ¡Ha ocurrido un milagro! ¡Familia! ¡No, la tenemos que regresar! ¡Gracias!